¿Qué onda chicos? Ya llegué, sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. Desde hace tres años, Patrick Ilonso Hualva conduce por horas para llevar agua a los animales del Parque Nacional Sabo, en el oeste de Kenia, África. Una zona que hace años está siendo azotada por una sequía debido a la falta de lluvias. El maravilloso trabajo de Patrick comenzó en el año 2016. Él trabajaba cerca de la zona de sequía y un día vio como cientos de animales olfateaban y esperaban por horas frente a los pozos de agua vacíos. Esperando ver si ocurría algún milagro y se llenaba con agua para poder refrescarse e hidratarse, pero eso no ocurría. Así que decidió ponerle fin a esa situación y alquiló un camión cisterna para poder llevar agua a esos animalitos que tanto lo necesitaban. Patrick recorre aproximadamente 70 kilómetros y esparce cerca de 10 mil litros de agua en el parque. Esto lo hace alegremente seis veces al día y los animales se acercan con gran entusiasmo a beber y bañarse cerca de su camión. Después de varios meses de trabajo nació Walva Wildlife, una organización sin fines de lucro fundada por Patrick que se encarga de proporcionar agua a los animales con más necesidad. La cual se mantiene gracias a las donaciones que personas de corazón generoso dan para que se pueda continuar con esta noble labor. Gracias a este apoyo se han podido construir dos depósitos de agua sostenible, 20 pozos de agua y se han instalado paneles solares que ayudan a bombear agua. Además la fundación trabaja dando charlas a las comunidades para crear conciencia sobre la conservación, promoviendo así el respeto y amor por la vida. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Pusdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!